¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dance Moms México! No olvides suscribirte y activar las notificaciones de esta manera. ¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dance Moms México! James Spears ha sacado su nuevo tráiler de la próxima reunión de Soy 101. Bueno, todos estaban emocionados por el regreso de Soy Brooks después de 12 años. Jamie lo anunció en Instagram y todos quedaron en shock. Esta reunión especial incluirá a algunos miembros originales del elenco, como... Pero también incluyeron a famosos influencers como Chantelle Jeffries, Dixie D'Amelio, Noah Beck, Lauren Grey, Jojo Uziwa y más. No olvides suscribirse a Karen a James Muchos no les pareció la idea de que ellos estaran en la reunión tan esperada de Soy 101. Veamos algunos comentarios. Aunque no está claro cuáles eran los roles de estos tiktokers en la reunión, pero según el sitio web oficial se dice que habrá una cápsula del tiempo donde chocarán mundos icónicos. Esto fue más una reunión en donde los fans podrían interactuar con el elenco original y así como también influencers. Jamie, que protagonizó a Soy Brooks, dijo que esta reunión era solo un comienzo de lo que pasaría. Jamie dijo lo siguiente. Obviamente queremos ver a Soy como una mujer adulta y creo que debería ser un show para jóvenes adultos. Les haremos justicia a los fans que tenían tan solo 10 y 12 años cuando comenzó la serie y al mismo tiempo atrajo a nuevas generaciones. Encontrar ese balance será algo muy importante porque queremos conectarnos con las personas de hoy en día. La conversación que tendremos en la reunión será de forma creativa. ¿Cuál sería la historia? ¿Cuál sería la mejor manera de conocer a Soy de hoy en día? No queremos hacerlo solo porque sí, sí queremos que sea realmente bueno. Están considerando hacerlo de nuevo, quién sabe cuándo, pero también considerando nuevos influencers. Solo el tiempo lo dirá, los mantendré informados sobre qué rol harán estos influencers en especial Jojo Uziwa y cuándo será Soy 101 nuevamente. Y bueno, ¿qué piensas sobre este tema? ¿Qué piensas sobre que Jojo Uziwa va a estar en la reunión especial de Soy 101 y próximamente en el nuevo inicio de Soy? Déjalo todo en los comentarios. Y bueno, aquí te dejo la pregunta del día. Que si respondes esta pregunta del día en los comentarios, voy a mandar saludos en el próximo video. Así que deja tu respuesta en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.